Ahora vamos a hablar de absolutamente todo y vino con ganas de hablar. Pero está Alejandrita Paradona. ¡Bravo, bravo! ¡Bienísima como siente! ¡La reina del amor! Está, está duro, 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 duro. Poneme a bailar a mí, poneme a bailar. ¿Por qué está Alejandra Paradona acá? ¿Por qué? Porque es la reina del amor. ¿Por qué? La reina del amor. El amor. Los vídeos. Porque ella es la reina madre de los vídeos, la verdad. Ella agarra el telefonito que tiene y se graba con su voz. No, y tengo filmadora también. Ah, bueno. ¿Puedo hacer esa ubicada? No, yo te cuento, si yo estoy con alguien y realmente quiere filmarse, de hecho una vez me llegó una sorpresa que abro la puerta y estaba saliendo, yo lo dejo, con Diego Placente. Con Diego Placente. Él no me pidió ni permiso. Entró en voz. Entró con la camarita. ¿Ya grabando? Ya grabándome. Y te dijo ponete en voz. Y vos... No, yo ya estaba en voz. Yo siempre en voz. Es bien puta, pero bueno. Yo sé una cosa muy íntima de ella. Yo también, yo sé. La podemos estar muy íntima mía. ¿Qué descubriste? Una cosa que puedo contar. Sí. Porque yo la conozco desnuda de verdad total, porque hemos trabajado juntas. Ella no tiene sexo. Ella no tiene sexo. No, mentira. No, no tiene sexo. No, no tengo. No tengo. No tiene. Ella no tiene raya. No, no. Tengo la nena. Alejandra, miento. No, no tengo la nena chiquita y que te... Tiene un agujerito como las muñecas. ¡Mía! Está bien, porque esto es una cirugía. No, no. No, no. Antes de operarte y todo. No, no, no. Ya, haz miento. Claro. Decime, ¿miento yo? No tengo, no tengo. ¿Vos me ves paraditas? ¿Cómo no tenés? No puede ser. No está pasada desnuda. No está pasada desnuda. Tiene raya. Tiene raya. Tiene raya total y la gente no me veía así. Esto es para guiles, esto es para guiles. No puede ver hasta ahí. Claro. Pará. Es como que es chatito todo, no hay... Una indiscutida de la guerra de las bebés. Tajo, tajo. Está Jorge. Tístame, délo. Azucena Maizal. No tengo ese bulto así de... Es defectuosa. Es defectuosa. Ahora, qué raro son... Hicieron. Hicieron. Ahora me voy con esta mara y la hay andada. La Lola, la Lola. Silvia es amiga mía, tu mujer. Me está en la trompa de mí, Silvia, la que... No, 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 no. Sabe que somos compañeras. No, un gustazo. La Lola, la Lola, la Lola. La Lola, la Lola, la Lola, la Lola.